Hola chicos de Latinoamérica, tenemos otra estudiante internacional representándonos aquí en Snow College. Cuéntame, ¿de dónde eres? Hola, yo soy Demi Contreras, vengo de México. Este es mi segundo año en Snow College y estoy estudiando psicología. La verdad es que me gusta mucho esta universidad. Espectacular, qué bueno. Te felicito. La carrera de psicología en realidad es muy buena. Me gustaría que nos cuentes un poquito acerca de las actividades extracurriculares y cómo el estado de Utah hace diferente a Snow College. Ok, bueno, Utah es un lugar de mucho hiking, rock climbing, hay muchos lagos, hay muchas actividades afuera. Es que si eres como una persona outdoorsy, es muy, muy bueno. Igual está el Grand Canyon, que pues está en Arizona. El Departamento de Estudiantes Internacionales hace muchos tours al año, donde nos llevan a visitar diferentes cañones, incluso nos llevan a Las Vegas, lo cual es muy lindo. Hay algunas excursiones a veces de parte de la escuela a Nueva York, o si está en algún programa y quiere ir a convenciones, la escuela a veces te ayuda financiamente a llegar, ya sea a Denver, a ciertas partes de Utah. Es súper bueno. Espectacular. Y eso es muy importante porque en Estados Unidos no solamente vienes a estudiar, a aprender o perfeccionar el idioma inglés, sino vienes a tener una experiencia universitaria completamente diferente. Y también cuéntame un poco, aquí dentro de Snow College, escuché que hay mucho servicio hacia sus estudiantes internacionales, que tienes un shuttle que te lleva para Walmart, que puedes sacar el Social Security. Cuéntame un poco más. Sí, igual, tipo, si uno no tiene carro o si los medios de transporte no circulan, el Departamento de Internacionales tiene un shuffle, un camioncito de la escuela, que lleva a los estudiantes una o dos veces por semana, los recoge en cierto punto, los lleva a Walmart, los espera y los regresa cerca de su apartamento. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por tus comentarios. Te deseamos lo mejor con tu carrera de psicología y sigue representándonos de la forma que lo haces a todos los latinoamericanos. Excelente. Gracias. ¡Gracias por ver el video!